Buenos días, queridos estudiantes, buenos días, queridos alumnos, buenos días, padres de familia, si es que están también ahí. Llegamos a través de este medio para poder así continuar nuestras labores académicas importantes en este tiempo, ya que estamos pasando por una situación difícil. Hoy, viernes, último día del mes de julio, último día de un mes importante para cada uno de nosotros los peruanos, porque es el mes donde damos a resaltar con mucha más identidad el sentido de patriotismo, el sentimiento de nacionalidad, de nación. Es pues este tiempo donde el cual le rendimos homenaje a los colores de nuestra bandera, a nuestro símbolo de la patria, importantes en este tiempo, ya que como peruanos tenemos que identificarnos con cada uno de nuestros compatriotas, que en este momento están dando todo de sí en cada uno de los hospitales en el cual se encuentran. Desde los técnicos, desde el personal de limpieza, desde los enfermeros, desde los que están en las oficinas, dentro de los mismos hospitales, en cada uno, dando todo de sí para contrarrestar esta situación que estamos pasando, para contrarrestar esta pandemia, para contrarrestar esta pandemia, que se está llevando vidas de compatriotas. Yo espero que usted se encuentre bien, que no esté pasando una situación así, y si de hecho, solo decirle por favor, de que no se olvide, ¿verdad? No se olvide de siempre dejar en manos de nuestro Dios Todopoderoso. Hemos aprovechado unos cuantos minutos de este tiempo para dedicarle unas ligeras palabras a nuestra bandera, a los colores de ella, a cada uno de nuestros compatriotas, a ustedes, queridos alumnos, queridos estudiantes, a sí mismo también, decirles que por favor continúen acatando lo dispuesto por el presidente, y que por favor se me cuiden. Bueno, queridos estudiantes, tenemos que continuar, nuestras clases tienen que continuar, y hoy tenemos que cerrar un tema. La institución educativa Uribe's School, Modesta Casa de Estudios, a través del profesor encargado del curso, Jesús Narro Vásquez, quien les habla, profesor de Historia Universal, una semana más llegamos a ustedes, teniendo como tema el Sacro Imperio Romano Germán, la segunda parte, el cierre de este gran imperio romano germánico, como termina, como las dinastías que habitaron este territorio fueron las que lideraron en un tiempo de la historia, lo que hoy conocemos como Alemania, y como se fueron posicionando como un gran imperio, y la relación que tenían con la iglesia católica, y sobre todo, con la disposición de la misma, de querer tener emperadores, emperadores germánicos, cristianos, que protegían a la iglesia católica, ganaron ese título, el título de emperador de Roma, y lo curioso de la iglesia católica de querer volver a restaurar el imperio de Occidente, el imperio romano de Occidente, esa restauración, esas ansias de querer restaurar este imperio, el imperio romano de Occidente, increíble, ¿verdad? Pero, es parte de la historia universal, es nuestra historia universal. Entonces, tenemos que saber y conocer cuál es nuestro punto de partida, cuál es nuestro punto de inicio. La clase pasada hemos hablado de la formación, y dejamos ahí pendiente hablar de cuáles son esas dinastías, y qué más pasó, ¿sí? Vamos a continuar, vamos a preparar una clase para los alumnos del segundo año de secundaria, en nuestra modesta casa de estudios Uribe School, de la cual reciban el abrazo, de verdad, fraterno para cada uno de ustedes, queridos alumnos. La clase pasada hablábamos de ese sacroimperio romano germánico, conocido como el CIR, después pasa a ser también, como se dice, el antiguo régimen, también por las características que acoge, y que, bueno, se aplica en toda la Edad Media, este sistema del federalismo. Ya la clase anterior, habíamos hablado ya también del federalismo. ¿Cómo surgió? Hablábamos en la clase pasada. Formación y fundación del CIR, ¿no? ¿Cómo se forma? A raíz del Tratado de Verdún, ¿no? Carlos Magno hereda entre sus hijos este territorio. Por un lado, Carlos Calvo está tranquilo, el otario todavía está, como se dice, macizo, maneja prácticamente los estados pontificios, y la Iglesia Católica está buscando, como se dice, un defensor, un protector, ¿no? Y esperaba, ¿no? Pues que los descendientes de Carlos Magno continúen en esa misma situación. Es un caso un poco triste, porque cuando le da el reino a Luis el Germánico, después del Tratado de Verdún, y él, pues, empieza a ministrar este territorio, pues, lógico, va a haber una cierta decadencia, él va a tener un tiempo de vida. El último descendiente que va a reinar lo que queda del majestuoso Imperio Carolingio, en este territorio, y descendiente de Luis el Germánico, va a ser Luis el Cuarto. Conocido como el niño, porque a su temprana edad, él asume la regencia, o sea, asume el liderazgo, ¿no? Pero, ya para este entonces, este territorio estaba también poblado por diferentes dinastías, familias, ¿no? Como Lorena, Suabia, Sajonia, Franconia, Bavieda, ¿no? Prácticamente, este territorio, así como había dinastías, recuerden ustedes que los fracos tenían la costumbre de vivir en Ducados, y Carlomagno hizo eso, ¿no? En Ducados y Condados. Entonces, van a haber otras dinastías, y sobre todo, otras familias, porque recuerdan ustedes que el término de dinastía tiene mucho que ver cuando hablamos de familia, y estos, a su vez, pues, van a tener, como se dice, posición dentro de este territorio germánico. Conforme han ido pasando los años, este reino de Luis el Germánico, prácticamente, se va a ver envuelto en una serie de problemas. Muy aparte, que va a recibir las invasiones, ¿no? De los normandos, los húngaros y los eslavos, ¿no? Esto va a dar paso a que los condados, los viscondes, los duques, los varones del reino, empiecen a debilitarse, empiecen a afrontar una situación difícil, prácticamente, al morir Luis el Niño, ¿no? Los nobles van a querer proclamar el reino. Así, va a surgir un nuevo monarca, y prácticamente ya, no con la línea de Carlos Magno, sino prácticamente con una nueva línea. Ahí va a surgir Conrado I, de Franconi. Ya estamos viendo de que una de las primeras familias, o condados, o, como se dice, dinastías, va a ir asumiendo el liderazgo de este territorio germánico. Y él va a gobernar prácticamente nueve años. Entonces, nueve años, su sucesor, Enrique I, duque de Sajonia, ya no Franconia, sino Sajonia, otro, apodado el cetrero, por su afición a la caza de animales, el pajarero, por decirlo, decían, va a gobernar este territorio, y va a surgir otra dinastía. Hasta la ida de Enrique I. Enrique I va a consolidar prácticamente la ubicación del reino, la ubicación del reino va a encontrar una fuerte oposición, por el cual comenzó a designar miembros de la iglesia católica como funcionarios. Este último también va a defender la iglesia católica, va a dar apoyo, pero no va a tener tanta relevancia. Pero este rey muere, y su sucesor, su hijo, en base a los ejemplos, si lo asume, Otón I, y Otón I es uno de los más importantes en este tiempo, que estamos hablando nosotros. ¿Por qué? Porque Otón es conocido como el Grande, él va a terminar de expulsar o de contrarrestar toda influencia islámica dentro del territorio europeo, y sobre todo del corazón de Europa. ¿Qué más va a hacer Otón? Otón va a tener el agrado del Papa, no solamente porque le va a proteger, sino porque también va a expulsar a los islámicos, y eso es muy importante, el Papa se va a sentir seguro. ¿Por qué? Porque va a sentir que tiene cierta protección de Otón I, el Grande. Es por eso que Otón después es nombrado emperador, y aliado de la iglesia católica. Él es conocido como el primer emperador del CIR. Pregunta de examen, ojo, pregunta de examen. Él, como les decía hace un ratito, va a ligar diferentes batallas, contrarrestando la situación de los, no solamente del mundo islámico, sino también de la segunda oleada de invasiones bárbaras. Y esto le va a permitir a él, pues, ser rey de Italia, rey de tal cosa, rey de tal sitio, rey de tal territorio, y va a tener grandes grados. Y el último que prácticamente lo va a coronar como emperador de los romanos en el año 962, va a ser el Papa Juan XII, y él lo designa como tal. Entonces, éste va a actuar de esta manera por querer reconstruir, como se dice, el Imperio Romano de Occidente. Este territorio de Germania estaba conformado por un conjunto de, como les explico, digamos, de condados, de familias, de dinastías. O sea, eran diferentes grupos sociales unificados en uno. Entonces, la iglesia prácticamente estaba sometida a esta autoridad imperial. Pero al hacer varios, también la administración política, el poder tener un control de este territorio, va a inclinarlos a ellos a realizar ciertos ajustes. Tenemos un mapa que también se presentó ese día, el mapa de cómo se dio y quién es el que prácticamente es fundador del CIN, gracias a que haber sido coronado emperado por los romanos, por el Papa Juan XII, en 1962, increíblemente señalos. Tienen ustedes la imagen ahí como para poder visualizarla. Entonces, decíamos nosotros, uno de esos aspectos importantes, que estas familias que están posicionadas en este territorio de Germania, van a querer tener control. Pero tú sabes que para tener control y dominio, necesita de... Necesita de una serie de aspectos, de cosas, como liderar y gobernar tranquilamente. ¿Cierto? Entonces, estas dinastías son las dinastías que se van a posicionar y van a manejar el territorio de los Germánicos, ¿no? Del Sacro Imperio Romano Germánico del Cierro. ¿Verdad? Vamos a continuar, ¿no? Donde nos quedamos, justamente ahí. Y vamos a ver, ¿qué dinastía gobernaron el Cierro? Lo que se preguntará. Ah, profesor. A ver. Tengo un minuto para pensar. ¿Qué dinastía? ¿Qué dinastía? Las dinastías. Una de ellas, la primera, Sajona o Sajonia. Esta primera dinastía, que se va a posicionar después de haber sacado a la dinastía Franconia, ¿no? Muy a pesar de ser la primera, la Sajonia va a dejar un legado importante. Recuerden ustedes que Otón I, el grande, es descendiente de esta dinastía. Después va a ser su sucesor, va a ser Otón II. Ambos van a continuar fortaleciendo el poder y sobre todo brindándole protección a la iglesia católica. Otón III, él va a ya a coser, no por así decirlo, solidificar o concatenar los lazos que tiene en esta dinastía o este emperador con la iglesia católica. Ya con Enrique II, un rey prácticamente enemigo de la violencia, de las luchas armadas, ¿no? Un considerado como Enrique el Santo. Su esposa también fue considerado como él se dice, una santa. va a ser el último monarca de esta dinastía sajonia y sobre todo prácticamente a pesar de haber cambiado la capital, de haber, ¿no? Su comportamiento va a permitir que la iglesia católica le tenga mucha consideración. Es por eso que después es canonizado, ¿no? En el año 1146, ¿no? Como Enrique II, el santo, ¿no? Como un santo, es canonizado. Increíble, ¿no? El poder de la iglesia católica para poder realizar estas acciones. Después de esta dinastía vamos a tener una dinastía que hemos hablado hace un ratito, ¿no? Recuerden ustedes que Conrado, Conrado es el, como se dice, uno de los primeros representantes de esta dinastía, prácticamente del año 1024 al año 1138, es todo un legado, toda una historia, ¿no? durante este tiempo de Conrado II el territorio va a ir anexando diferentes, diferentes zonas, ¿no? De Stumbrilla, de Borgoña, de Provencia. ¿No? En Enrique III se va a ver prácticamente un, una expansión de la información, del pensamiento teocrático y la búsqueda de la reforma de diferentes aspectos teológicos y políticos militares para la elección del clero. Recuerden ustedes que el clero es también una administración funcionaria, pero con Enrique IV, ¿no? se prácticamente entran a una situación de tensión ya que se protagoniza una querella de investiduras, algo que la iglesia no lo permitía, ¿no? ya que Gregorio VII, en el año 1073, no va a aceptar que el emperador nombrara a los obispos, ¿no? Como se dice nombrar al Ciro, pero el trasfondo, el trasfondo del problema era de determinar quién iba a asumir el poder y la regencia y la administración, todo, si el papa o el emperador, y era la lucha constante, ya la iglesia católica está bien posicionada durante este tiempo. Vamos a tener a Enrique V de esta dinastía, ¿no? y él va a firmar diferentes contratos con el papa Calixto II, poniendo fin a todo este tema de las investiduras y llegando a una conclusión pacífica, ¿no? Por así decirlo. Después vamos a tener a la dinastía Foster's Fun, ¿no? y vamos a tener ahí a Conrado III, ¿no? Y este prácticamente muy parecido a la anterior va a participar en las terceras en las cruzadas. Estamos hablando de que se está buscando querer recuperar territorio santo y esto va a relacionar a los germanos como parte también de esa de esa lucha de las cruzas que más adelante nos dice que a mí me voy a saber hasta la llegada de Federico I, conocido como Barbarroja, ¿no? muy alto, muy fornido, ¿no? Este este prácticamente va a derrotar a los ajones, ¿no? Va a derrotar a los ajones y se va a formar una liga poderosa, ¿no? La liga de Lombarda, ¿no? Este también murió al intentar y requerer recuperar Jerusalén, ¿no? El último Joséustafun, Fuen, Tau Feng, ¿no? Este último fue el último que va a morir en aras de querer recuperar tierra santa, va a ser Federico II. Todo este tiempo o dinastía subhaba va a dominar del año 1138 al año 1250, ¿no? Mucho más tiempo que los anteriores. Durante este tiempo va a surgir un tiempo después llamado el Gran Interregno. Este periodo comprendía los años 1250 y 1273. Es donde el sí prácticamente va a tener un ligero apogeo un ligero apogeo ya que no, 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 como se dice no, no va a haber un emperador que predominó prácticamente o que prácticamente planteó una anarquía política ya que el territorio se encontraba dividido en 300 estados autónomos cada uno gobernado por un duque o príncipe y varios principales alemanes realizaron el trono, ¿no? ahora estamos viendo de que tiene que ejercer cierto dominio sobre muchas muchos condados y educados entonces va a haber para el año 1263 ligeras incomodidades y luchas ¿no? así se va a elegir a Rodolfo I hijo del conde de Habsburgo como rey para que establezca el orden ¿no? que fue lo que se planteó ¿no? en este caso buscar que el orden establecer el orden ¿no? y así va a volver a surgir una nueva dinastía ¿qué dinastía? a ver pronúncienlo de Habsburgo ¿cierto? de 1273 al año 1806 el primero de esta dinastía Rodolfo I ¿no? él asume el trono anexa nuevos territorios se da una base de dominio clara y que va a ser como se dice el impulso para ir viendo otras cositas más adelante hasta la llegada de Carlos IV ¿no? emite la bula de oro ¿no? esta bula de oro en el año 1356 ¿no? va a establecer una nueva forma de elección imperial ¿no? a cargo de siete príncipes electores ¿no? mediante la bula de oro ¿no? este establece un un nuevo acuerdo ¿no? para la corona para el CIR de poder elegir de poder demotar y se ven las primeras pinceladas de democracia por así decirlo estamos ante una ante una situación de dinastías importantes que van a van a van a querer como se dice dominar el espacio el territorio el lugar donde se encuentren la relación con la iglesia católica va a ser importante no porque van a buscar ese dominio ese control en la iglesia católica así desde la primera dinastía que es sajona en el año 962 va a permitir pues tener un dominio y un control delante cada una de las dinastías ¿no? que van a ir desarrollando ¿no? la primera sajona destacan la dinastía dentro de la dinastía sajona los reyes otón otón primero otón segundo y otón tercero ahora va a haber una nueva dinastía que es la dinastía franconia estamos viendo prácticamente fines del siglo 12 inicios del 13 y más que nada tenemos un tiempo específico como prácticamente cerrar con este tiempo de amén un punto importante también es la siguiente dinastía ¿no? anterior a la diferente de la sajón a la francona perdón que destaca Enrique IV se enfrentó a Gregorio VII en las queridas de la investigadora que culminó con el concordato de Wors en el año 1112 importante porque permite pues ir armando las cosas hasta la llegada de una nueva dinastía y es lo que es prácticamente el siglo XIII en adelante dentro destaca Federico Barbarroja en la que participaron en la tercera cosa después de esto va a haber una lucha por la dinastía y por el trono imperial esta necesidad de querer peñarse de querer luchar de querer recuperar el territorio va a estar presente hasta la dinastía de Haburgo prácticamente esta dinastía prácticamente con Carlos IV que estableció la Bula de Oro que es un tipo de documento en particular oficial utilizado por la Cancillería del Imperio documento es valioso al ser valioso va a tener un grado como se dice durante esta edad media que estábamos hablando nosotros cierto un tipo de documento bajo un sello de oro como se dice que tengan claro esta línea de tiempo sobre las dinastías y lo importante que conlleva cada una de ellas con la relación con la iglesia católica ya que a ustedes así les van a dar el rango como funcionarios públicos y eso va a permitir como se dice tener dominio acceso entonces que se va a presentar en este tiempo durante estas dinastías entonces pregunta de examen señor ministro de antes que eran las dinastías de la revolución histórica del cir usted dice sajona francona chuava y la dinastía de asburgo cuatro fueron las dinastías que lideraron este periodo del historia universal y sobre todo este periodo de este periodo del cierre si la siguiente imagen resaltando también el esquema que nosotros aplicamos tenemos utilizamos para que ustedes puedan tener como se dice una guía poder ir desarrollando y armando ya no tener que de repente quizás volver a retroceder ya saben en qué tiempo en qué momento sale el organizador visual que lo pueden copiar que les va a ayudar muchísimo y otros aspectos que se mencionan durante la clase no sin antes esperando que todos ustedes queridos alumnos se encuentren bien de salud en compañía de sus papis en compañía de sus mamis que todas las cosas estén dando bien para nosotros poder continuar en nuestras labores y así también decirles por favor que se cuiden y que yo siempre me lo bendiga cada uno de ustedes queridos estudiantes queridos alumnos de mi parte decirles que la tarea se va a ir subiendo a la plataforma en el transcurso de un ratito porque no creo que demore mucho y espero que la vayan realizando y la presenten ya los notas en las tareas que han estado presentando no estamos siempre prestos a eso que tengan un buen día y espero que se encuentren bien Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes muchas bendiciones a cada uno de ustedes Gracias.